cómo puedo llevar mi producto o mi servicio a la mayor cantidad posible de clientes esa pregunta tiene que ver mucho con la estrategia tema del que vamos a hablar con el consultor y entrenador jorge rojas jorge con la bienvenida cuéntanos por qué muchos empresarios no desarrollan una estrategia efectiva yo creo que la respuesta es muy simple hoy en día la mayoría de empresarios empresarias no hacen estrategias porque realmente creen que es una pérdida de tiempo y porque creen que es una pérdida de tiempo yo creo que tiene que ver con el hecho que se quedaron con que la estrategia era un documento grande extenso 50 páginas 100 páginas que al final de cuentas nadie leía nadie ejecutaba y era una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero sin embargo es importante comprender que la estrategia es realmente la guía que tenemos con empresarios para llegar del punto a donde estamos al punto b donde queremos llegar y en ese sentido si un empresario no tiene una estrategia realmente posiblemente está perdiendo recursos de dinero de tiempo de trabajo en equipo que no está utilizando de manera adecuada es importante también aclarar que hoy en día hay mecanismos metodologías y formas de crear estrategias claras concisas y concretas sin que sea obviamente un documento de 50 páginas es más podemos crear estrategias concretas y simples en un documento de máximo 10 páginas bueno y sabiendo ya la extensión de ese documento qué elementos mínimos nos recomiendas que debe tener esa estrategia que guía a la empresa los elementos que debe tener una estrategia para hacer práctica simple y concreta son realmente cinco digamos que son cinco si el primero de ellos es tener un propósito empresarial claro y definido el propósito es lo que realmente guía toda la estrategia el segundo elemento es tener una propuesta valor clara y diferenciada lo que llamo hoy en día una solución diferenciada porque siempre comparto que los empresarios emprendedores lo que hacemos es solucionar problemas que tienen los clientes el tercer elemento es un modelo de negocio un modelo de negocio práctico concreto escalable sí que permite entender cómo funciona el negocio el cuarto el cuarto elemento es un plan de acción un plan de acción que obviamente convierte la propuesta valor del modelo de negocio en acciones concretas que obviamente se deben ejecutar para alcanzar los objetivos planteados y el quinto elemento si el quinto elemento que tiene toda estrategia de negocio es una persona que esté a cargo de esa plan de acción y que obviamente le haga seguimiento para que cada acción que se planteó allí pues se ejecute de la mejor manera posible y vayamos avanzando poco a poco con eso que legramos alcanzar jorge nos quedó muy claro ese paso a paso muy muy didáctico además sin embargo entonces ahora la pregunta que sigue es que debemos hacer para empezar para comenzar esa estrategia para poder comenzar con la estrategia lo primero que debemos tener es una intención de actuar y actuar quiere decir empezar por definir cuál es tu propósito empresarial posterior a ello saber cuál es su propuesta valor y luego puedes continuar con el modelo de negocio en plan de acción más si tú hoy en día no sabes cómo diseñar la estrategia no tienes claridad de cómo avanzar con ella pues busca la ayuda obviamente de un profesional de alguien que te guíe en cómo diseñar una estrategia práctica concreta simple que no te dé muchas vueltas sino directamente al grano como debe ser si realmente estas estrategias pueden ser muy muy prácticas recuerda hoy en día no tienes que tener una estrategia de 50 a 60 páginas máximo 10 páginas es más de manera concreta en 5 páginas puedes hacer una estrategia clara concisa y simple que te guíe cómo vas a avanzar con tu emprendimiento con tu empresa para alcanzar estos objetivos que nos proponemos siempre los emprendedores y los empresarios bueno jorge pero entonces yo he visto empresarios o emprendedores que hacen unas estrategias magníficas pero se quedan en el papel qué hacemos para que no se queden allí para poder lograr que la estrategia no se quede en el papel es importante aclarar lo que te mencionaba en el punto anterior el plan de acción y la persona encargada de que ese plan de acción se ejecute si eres una persona que trabaja solo en su empresa pues sin lugar a dudas requiere sacarle tiempo a tu plan de acción a tu estrategia para revisar la semana a semana o cada mes porque realmente lo más importante es la acción concreta continua con cada uno de los elementos que definiste en tu estrategia y en ese sentido si tenemos una persona completamente dedicada o le sacamos tiempo semana o cada 15 días a observar la estrategia y el plan de acción esa estrategia realmente se convierte en resultados para nuestro emprendimiento bueno jorge entonces qué pasa si la estrategia definida no funciona qué deberíamos hacer en ese momento si la estrategia no funciona qué debemos hacer pues cambiarla simplemente cambiarla recuerda que el mundo está cambiando constantemente y si el mundo cambia yo debo ajustarme a él la estrategia recuerda que es la forma que yo elegí para llegar al objetivo que me plantee lo que siempre debe guiar la estrategia es el propósito empresarial ese sí posiblemente casi nunca debe cambiar el propósito empresarial es lo que definimos como esencia de la empresa la estrategia se puede obviamente modificar para poder alcanzar los objetivos que nos propusimos en ese sentido no te dé miedo no te da pena decir que tu estrategia se tuvo que ajustar porque al final de cuentas recuerda que es un proceso de cambio constante si la estrategia no funciona simplemente cámbiala definitivamente jorge si hay que aprender a ser flexibles y muchas gracias por este contenido que nos ayuda a tener una estrategia clara concreta para atraer más clientes a nuestro emprendimiento esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción inspiración para la acción